Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy quería hablar de mis opiniones, que creo que son impopulares, sobre la lectura, el formato de lectura, libros. Yo personalmente siento un gran aprecio por el formato digital de los libros. Entiendo por qué hay gente a la que le cuesta leer en formato digital. Entiendo a la gente que prefiere leer en físico. Entiendo que hay editoriales que no quieren publicar sus libros en digital porque es mucho más fácil piratearlos. Entiendo todas esas razones que hay detrás de preferir el formato clásico. Una de las cosas que más me gusta es el hecho de que te da un acceso mucho más directo a la autopublicación, cosa que hace que el mundo de... del tema editorial y de las publicaciones sea un poco más democrático. Es decir, tú puedes tener tu libro, publicarlo y que la gente lo lea. Y lo puedes hacer tú. Y no tienes que gastar mucho dinero ni nada por el estilo. Entonces, esa es una de las cosas que a mí personalmente me gustan. Sé que hay mucha crítica alrededor de la autopublicación porque no pasa tanta, digamos, tantos controles antes de publicarse. Pero creo que hay muchísimas cosas autopublicadas que valen mucho la pena. Otra cosa del formato digital es que es mucho más accesible. Accesible no en el tema económico porque de eso se puede discutir, sino en el tema de accesibilidad a gente que a lo mejor no puede leer. Por ejemplo, una persona ciega puede escuchar un audiolibro fácilmente. Una persona con problemas de vista, de cualquier otro tipo, puede hacer que la letra sea más grande en su... en su libro electrónico. El hecho de que tú puedes decidir leer el tamaño de la letra, si quieres leerlo en vertical o en horizontal, todo eso ayuda a muchísima gente. Los audiolibros también sirven de mucha ayuda para gente, por ejemplo, con déficit de atención, porque es mucho más fácil concentrarse en algo escuchado que he leído. La verdad es que no entiendo a las editoriales que huyen de tener formatos electrónicos de sus libros. Para mí es una forma de hacer que tu contenido sea exclusivo, pero de una manera negativa. Tenemos que hablar de accesibilidad dentro del mundo de la literatura y si queremos que la literatura sea mucho más democrática y mucho más accesible para todo el mundo. Tenemos que hablar de estas cosas. Y sé que es difícil, sé que como persona sin ningún tipo de discapacidad es difícil ver todo esto. Yo no era consciente de esto hasta que alguien hace muy poco respondió a un tweet de una editorial que decía que nunca harían sus libros en electrónica y que nunca caerían en lo de hacer ebooks y una persona respondió diciendo yo tengo un problema ocular y necesito los libros electrónicos. ¿Por qué? Porque puedo cambiarle el tamaño a la letra y ahora he sido capaz de volver a leer algo que hacía años que no podía hacer. Y ese tweet para mí fue un momento de abrir los ojos a esa realidad. También debates de Twitter porque es que muero. La gente que dice que un audiolibro no es un libro y que no cuenta lo mismo que leer un libro de manera física, para mí es ilógico. Es ilógico porque ¿el origen de la literatura? Literalmente el origen de la literatura es oral. ¿Por qué ahora sale ese tema? Es que para mí no tiene sentido y yo no sé si es por la época en la que yo crecí o no lo sé, pero en los noventa y principio de los dos mil era completamente normal tener audiolibros en casa. Al menos para mí. Yo aprendí a leer con audiolibros. Tengo muchas preguntas sobre este tema porque para mí no tiene sentido. Una cosa que veo de manera continuada es la falta de lectura crítica. Lo que parece completamente ilógico es que haya gente tan joven que realmente no está aprendiendo a hacer una lectura crítica de lo que consumen. Por ejemplo, en los institutos no se hace una lectura crítica de las lecturas obligatorias. Y eso es perder una oportunidad para darles la opción de dar su opinión, de hablar de lo que no les gusta, de lo que les gusta, de lo que podría mejorar, de lo que no tendría que haber. Se supone que no te tiene que gustar todo, ¿no? Simplemente porque un libro sea un clásico, tú no tienes que adorarlo, admirarlo y que te encante. Puedes tener tus propias opiniones sobre la historia, sobre el estilo, sobre el lenguaje, sobre todo. Y no tendría que verse como algo negativo que opinaras. Que yo critique un libro, que yo, cuando digo yo, digo cualquier persona, que cualquier persona hable de manera crítica de un libro, no significa que ese libro no le guste. Yo tengo muchos problemas, por ejemplo, con la literatura erótica. Sin embargo, la sigo leyendo. Y tengo muchos problemas con el true crime, pero lo sigo leyendo. Que sea crítica con un género, con un libro en concreto, no significa que deje de gustarme. Practicar una lectura crítica es especialmente crucial si piensas dedicarte a recomendar libros, si piensas dedicarte a la enseñanza. Voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí en la vida real. Lo siento si las personas que... En una de las actividades de nuestro máster teníamos que preparar unas clases. Teníamos que preparar unos textos para hacer unas clases para practicar ciertos aspectos de la lengua. Este grupo decidió utilizar un contexto que se encontraron en un recurso electrónico para docentes. La cuestión es que eligieron un una historia con una premisa transfoba y gordófoba y... Y fue un momento incómodo porque justamente en esa clase yo no era la única persona gorda y fue extraño porque cuando se estaba leyendo la historia tú ves al resto de clase riéndose de la situación y sorprenderse de ciertas cosas. Y es como... como persona gorda fue un momento de... Hostia, ¿no? Tienes que ser muy consciente cuando escoges un texto para leer en clase. Para mí lo importante de la teoría de la muerte del autor es que trata de manera muy interesante lo que es la idealización. Hay mucha gente que simplemente porque tal persona ha escrito un libro, ese libro ya es perfecto. Cuando esa persona no es perfecta, es una persona, es un ser humano, obviamente puede cometer errores. Y creo que eso es... Es uno de los grandes problemas que para mí han surgido y han existido siempre dentro de literatura. Si un libro consigue pasar por el tema de la muerte del autor, es decir, poder leer un texto sin saber quién lo ha escrito, sin saber el contexto histórico, también te ayuda a saber si esa historia es universal o no. Es decir, hay historias que están muy ligadas a momentos históricos concretos o a personas concretas en un momento concreto de su vida. Entonces, si quitamos lo que es el contexto tanto histórico como de la persona que lo ha escrito, esa obra sigue sosteniéndose. No sé, el tema de la universalidad también es bastante interesante y creo que es la razón principal por la cual existen los clásicos. Voy a poner un ejemplo de un libro que se considera un clásico y es The History of Rathlass, The Prince of Abyssinia, de Samuel Johnson. Samuel Johnson, lógicamente, es una persona muy conocida por su trabajo como lexicógrafo y tal, en ese tema, en ese apartado. La cuestión es que este libro tuvo bastante revuelo, fue bastante importante en su momento por ser él quien era y por el tema de la orientalización. Otro tema completamente diferente, pero que también puede ser interesante. La cuestión es que ese libro no ha pasado realmente a la historia como un gran clásico de la literatura inglesa porque es muy específico para su contexto histórico. Es decir, estamos hablando de un momento en el que el Reino Unido empieza a adoptar cosas de Oriente y empieza a meterlas en su propia cultura simplemente porque le parecen bonitas, porque es exótico, porque es raro y todo eso. Entonces este libro sale de eso, sale de esa moda que hubo en ese momento y definitivamente es algo muy concreto de ese contexto histórico. Por eso Rasselas no ha pasado a la historia como el gran clásico, porque realmente no hizo nada nuevo y realmente es bastante aburrida la historia, sinceramente. Si Samuel Johnson no hubiera sido el autor, ese libro habría pasado a la historia, se seguiría publicando. Pero sí, aquí mis opiniones no son impopulares, si me emociono demasiado o qué me pasa, pero gracias por ver este vídeo. Espero que haya sido interesante. Si queréis compartir alguna de vuestras opiniones sobre estas cosas, os invito a uniros a la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Au cacao.